Nacional España. Martirologios sobre 427 sacerdotes asesinados en Madrid en los años 30. La VAC acaba de publicar un libro titulado Martirologio matritense del siglo XX. Consta de 848 páginas en las que se cuenta el martirio de sacerdotes y seminaristas durante los años 30 en Madrid. Por fin contamos con una visión panorámica documentada y contrastada de los sacerdotes y seminaristas mártires en Madrid, afirmó recientemente el obispo auxiliar Juan Antonio Martínez Camino, principal impulsor de la obra. El martirologio da fe de la vida y la muerte de 427 seminaristas y sacerdotes mártires en la diócesis de Madrid, Alcalá, en los años 30. Fruto de cuatro años de trabajo de un equipo de 15 personas, sacerdotes y laicos, cuya principal dificultad ha sido recabar información fiable después de 80 años o más. Ha sido arduo y minucioso el trabajo de visitar distintos archivos no sólo el diócesano, pues de algunos sacerdotes en él no consta nada. Por eso ha habido que visitar archivos de algunas parroquias, ayuntamientos y de otras instituciones. Señala Joaquín Martín Abad, uno de los primeros colaboradores del proyecto, que se refiere a esta obra como una ingente tarea en la que también se ha trabajado con paciencia, en ocasiones comenzando por los listines telefónicos.